Radio Nueva Vida presenta Por fin soy libre Un programa con respuestas para la vida Muy buenas tardes amigos Soy Jason Friend Gracias por tu sintonía Es un tremendo privilegio Que una persona como tú Nos esté en sintonía hoy Y yo sé que Dios tiene algo poderoso Algo impactante Que comunicarte en esta tarde ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que tú eres la niña De los ojos de Dios Y que no es por casualidad Mucho menos por accidente Que tu radio esté en esta sintonía Es porque Dios te ama Y tiene una palabra de poder Y una palabra de transformación Así que abróchate el cinturón Porque algo muy muy interesante va a suceder Y Dios va a hablarte hoy Pero antes de continuar Quiero darte el número telefónico Con el fin de que nos llames Si has llegado a la conclusión De que necesitas un cambio Estás llevando una carga Te sientes sucio por dentro Tal vez has cometido muchos errores Pero hoy El Señor te ofrece una nueva vida Te ofrece una avenida Para que salgas de estos patrones pecaminosos Y puedes simplemente recibir la limpieza Que anhelas Hoy el Señor te ofrece una nueva vida El número es el 866-370-5483 De nuevo 866-370-5483 Una vez más 866-370-5483 O en México 01-800-269-4441 Marca la opción 6 De nuevo en México 01-800-269-4441 Marca la opción 6 Y dentro de los Estados Unidos Una vez más 866-370-5483 Marca ya Inicia la nueva vida Que solo Dios puede darte Estamos aquí en el estudio Y para mí es un gran honor Poder entrevistar una vez más A mi amigo William Arias Que pues tiene una historia Bastante interesante Y uno sabe que uno puede pasar Varios días contando la historia Y todo lo que Dios había arreglado En su vida Pero hoy Él viene a contarnos Pues algo un poco diferente Pero le voy a pedir Que comience igual De donde vienes En que tipo de familia Ni te creaste Cuáles fueron los intereses En tu niñez Danos un contexto De quién es William Arias Por favor Buenas tardes Jason ¿Cómo estás? Muy bien Para mí siempre es un placer Estar aquí contigo Igual a la audiencia Doy gracias Porque es un privilegio Para servir al señor Y bueno Nací en El Salvador Vengo de una familia Súper disfuncional Porque no hay otra ¿En qué sentido disfuncional? Ah wow Mira Mi padre lo mataron A mi abuelita Se separó Se divorció ¿Cuántos años tenía Cuando mataron a tu papá? Un año Wow Imagínate Nunca conociste a tu papá No yo no lo conocí a él Mi propio padre No lo conocí El papá de mi mamá Se fue a la segunda guerra mundial Mi abuelita se separa de él Es un gringo Y bueno Y todo eso empieza A nosotros a marcar nuestra historia A marcar la vida La familia Mis hermanos Tengo otro Un padrastro Viene mi mamá Y se casa con otra persona Y tenemos más hermanos Entonces todo empieza ¿En qué país? En El Salvador En El Salvador Entonces todo empieza a cambiar Y digo bueno Aquí está pasando Mi papá no lo tengo Ahora tengo otro papá No lo conocí Digo entonces ¿Cómo funciona? Porque había mis compañeros Que decían Va a venir mi papá a la grabación Y el mío ¿Dónde estaba? Entonces todo eso empezó a cambiar A marcar un poco mi vida Pero en el transcurso De lo que era mi vida Empiezo a encontrar Una salida Y era el fútbol Entonces desde los siete años Empiezo a practicar el fútbol En El Salvador En El Salvador Entonces mi madre A veces no quería Pero a veces sí Él me empujaba Que fuera Tuve un padrastro Y ese padrastro Ya está en el cielo ¿Verdad? Y él me inculcó mucho Que jugara Que iba a ser un buen futbolista Que siguiera mi carrera Con pasión Y que le pusiera Toda la dedicación A lo que era esa carrera Entonces Igual Tenemos un tío Que es entrenador En El Salvador Profesional también Conrado Miranda Y él me dice Vas a jugar Pero vas a jugar bien Te vas a dedicar A esta carrera Pero te vas a dedicar bien Entonces Viene mi tío Y me dice Bueno Mi padrastro Y me dice Bueno mi hijo Usted va a estudiar Y va a entrenar Olvídese a sus amigos Solo dos cosas Dos cosas Entonces yo puse eso en mi mente Dos cosas simplemente Vas a jugar Y vas a estudiar Me dice O sea una persona muy disciplinada Ah Él me disciplinó bastante En aquel entonces Y después Viene Viene mi madre Y me decía Que tú no quieres jugar Con tus amigos Y yo tenía muy Muy claro lo que quería Era estudiar Y jugar fútbol Llegar a ser doctor ¿Para qué? Para que mi madre no trabajara Para poder ayudar a mi familia ¿No? Ese era uno de mis propósitos En mi vida Entonces Surge los años Y pues De siete A catorce años Yo asistía a un lugar ¿Verdad? Que más adelante Vamos a platicar acerca de ello Y A los catorce años Hay una decisión que tomar Entonces Yo sigo jugando Entrenando Y iba subiendo Iba subiendo Porque la disciplina era clara Claro Viajaba Guatemala Panamá Costa Rica El Salvador A los catorce años A los catorce años Wow Jamaica Y empezamos a darnos cuenta Viene mi madre Y en Honduras Le dicen Que deje al muchacho Para que juegue con la liga mayor de Honduras Pero yo creo que mi madre es muy sabia Y ella dijo No Entonces Quizá yo en aquel tiempo En aquel entonces Yo me Me molesté un poco Pero ahora yo entiendo Que mi madre tenía mucha sabiduría Para decir que no Si para un muchacho Si para un muchacho de catorce años Es Es un mundo Muy abrumante Entonces Yo Hoy lo entiendo Le digo Mamá gracias Porque no me dejaste allá Porque me hubiera super perdido Man Claro Entonces Que bendición para mi Verá Y le mando un saludo a mi madre Que sigas escuchando Esta entrevista El día de hoy Te amo mucho madre Y gracias por todo lo que haces Por mi vida Entonces Me doy cuenta de que Mi familia Si estaba un poquito destrozada Todos por todos lados Mi tío por un lado Mi padrastro por otro Mi madre por otro Pero todos trabajando Y nosotros Y decíamos Mis hermanos y yo Nos mirábamos Entonces Todo era una controversia Pero Llega un momento En donde Mi padrastro me dice William ¿Qué vas a hacer de tu vida? De 13 años de edad Pues Yo quiero jugar y estudiar Le decía Yo quiero ganarme becas Y eso logré Logré ganar unas becas Para poder estudiar Porque en mi país Es caro el estudio Claro Entonces Viene la guerra Del 89 Y en ese momento La guerrilla nos agarra A mi hermano mayor y a mí Y le dice a mi mamá A estos dos Me los llevo ya Y usted no va a decir nada Mi mamá llorando Se le inca A ese guerrillero Y le dice No te los lleves Porque son mi vida Y ese guerrillero Era un mexicano Y le dice ¿Sabe qué señora? Le dice No me los voy a llevar Porque así se hincó Mi mamá Y no me perdonaron A mí si me llevaron Y usted me recordó A mi mamá Yo creo que fue Dios Que nos tocó A ese hombre Para que nos llevara Claro Porque él tenía La autoridad Para hacerlo Y todavía nos daba el arma Para que la tocáramos Y que le disparáramos Al avión Y eso es un momento Súper Oscuro En nuestra vida De jovencitos Y mis hermanos Mi hermano recién nacido Era mucha complicación En El Salvador Muchas guerras Muchas pandillas Vimos cuántos amigos míos Mataron en frente a nosotros Y aún así Teníamos que vivir Con todo eso Seguir estudiando Ir a la escuela No meternos en pandillas No fuimos pandilleros Con mis hermanos Fuimos siempre reconocidos Por alcaldes Y presidentes De El Salvador Porque vivíamos En una colonia De muy mal gusto Pero a la vez Teníamos escuelas de fútbol Que se llamaban Dino a las drogas Y sacamos a muchos pandilleros De todo ese mundo Hoy muchos de ellos Juegan en fútbol En la liga mayor Entonces Y seguidas con el fútbol Y seguidas con el fútbol Porque esa era mi pasión Es ahí donde uno Tiene que entender Qué es la pasión Qué es la verdadera pasión Igual le hablo a los padres Y les digo una cosa Qué es la verdadera pasión Está bien que el fútbol Sea parte de su vida Pero no puede ser El centro de su vida El fútbol Te puede llevar A que lo tomes como un dios O puede ser simplemente Un deporte Pero si ustedes creen Que en el deporte No hay drogas O no hay vicios Están equivocados Porque se ven las noticias Que hay muchos atletas Que por sobredosis Han muerto Claro Como ciertos reconocidos Yo no voy a mencionar nombres Pero muchos reconocidos Ahí están Por sobredosis Claro Grandes jugadores Y no solamente jugadores Sino también celebridades Celebridades Artistas Prince Acaba de morir Michael Jack Un montón de gente Un montón de gente Que tiene mucho talento Exactamente Pero ya no está Simplemente por un sobredosis Y eso Eso hay que verlo No se enfoque Lo más importante Es saber de verdad Lo que usted quiere Para su vida Es saber Qué es lo que usted quiere Para su hijo Pero no lo haga un dios A su hijo Porque se va a equivocar Y a la larga Le va a afectar A su vida Padre y madre A ti estoy hablando Y a ti hijo también Que seas Un ejemplo Para tu papá Que te porte bien En tu casa En la escuela Que sea disciplinado Y que de verdad Si vas a hacer deporte Haz un deporte bien Pero no te metas en vicios Yo creo que la clave Es no solamente buscar Bueno Hacer las cosas bien hechas Pero tener una perspectiva Bien balanceada Y poner al Señor En primer lugar Entre todas las cosas Porque el Señor No está en contra De el deporte Ni de otras cosas Ni de los estudios Obviamente De música Él siempre está a favor De los artes Y de los aportes Etcétera Etcétera Pero lo que Dios quiere Es lo mejor Para nuestra vida Y para que nosotros Logremos lo mejor Él tiene que estar En primer lugar Tal vez amigo mío El Señor No está en primer lugar En tu vida Y tú lo sabes Si estás lejos De los caminos de Dios Necesitas Tal vez has buscado El refugio En el deporte O tal vez El refugio A través de De una droga Una experiencia Una mujer El príncipe azul Pero nunca vas a encontrar Lo que de verdad Estás anhelando A menos que el Señor Jesús Es la parte más céntrica De tu vida Y yo te invito Llámenos Con el fin De nacer de nuevo Con el fin De poner a Dios Al Señor De señores Cristo Jesús En primer lugar En tu vida Hazlo hoy Recibelo hoy Llámenos El número es el 866-370-5483 De nuevo 866-370-5483 Hazlo ahora No lo pospongas Por favor La palabra de Dios Nos enseña que El momento El día de salvación Es hoy No mañana 866-866-370-5483 O en México O en México 01-800-269-4441 De nuevo En México 01-800-269-4441 La opción Es el número 6 Yo soy Jason Fren William Arias Es mi invitado De honor Y vamos A averiguar Y escuchar Como el Señor Lo transformó Cuando regresamos De la pausa Así que Quédate aquí Con nosotros Ya regresamos Por fin soy libre Libre soy Por fin soy libre Radio Nueva Vida Les tiene Una especial invitación Hola amigos De Radio Nueva Vida Les saluda Su amigo Luigi Castro Y te invito Para que seas parte Y seas un sembrador A través de tus ofrendas De tus oraciones A este tremendo ministerio Te invito Para que seas parte De esto Estamos llevando bendición A través de estas Ondas radiales Todo lo que el hombre Siembra Eso recoge Tu amigo Luigi Castro Y te bendigo En el nombre de Jesús Adelante Conviértase en un sembrador Hoy Llame al 1-800-260-5676 Radio Nueva Vida Por fin soy libre Libre soy Por fin soy libre Bueno aquí estamos una vez más Yo soy Jason Friend William Arias es mi invitado de honor Y quiero decirte que no es por accidente Que tú estés escuchando estas palabras Porque Dios Es un Dios soberano Él sabe exactamente Dónde estás Qué es lo que estás pensando Qué haces Qué piensas Qué dices Qué tomas Qué guardas en tu corazón Qué miras A dónde vas Y Él sabe lo que te va a pasar En el futuro Y Él piensa que hoy Es el mejor día Para que recibas A su Hijo Jesús En su corazón Si no lo tienes Ahora es el momento De recibir a Cristo Jesús Y recibir su poder también Para que seas una persona Totalmente cambiada Y sólo Cristo puede realizar ese trabajo Esa obra en ti Yo te invito Llámenos Inicia esa nueva obra Ahora mismo El número es el 866-370-5483 De nuevo 866-370-5483 Una vez más 866-370-5483 O en México 01-800-269-4441 Marca la opción 6 De nuevo en México 01-800-269-4441 La opción es el número 6 Y dentro de los Estados Unidos Una vez más 866-370-5483 Estamos esperando Con grandes expectativas Tu llamada Ahora estamos en medio De una entrevista William nos estaba contando Acerca de muchas cosas Entre la guerra Entre una familia disfuncional Viviendo en El Salvador Siendo deportista Futbolista Como Dios estaba Bueno Abriéndole el camino Para subir también Y muchas cosas Muy interesantes Ahora Quiero que continúes Con el resto de la historia Y por favor Ubícanos En el momento Cuando Dios comenzó A trabajar en tu vida Fíjate que eso es algo Muy bonito Porque Desde los 7 años Hasta los 14 Que es donde nos quedamos En esa pausa Iba a la iglesia A una iglesia En El Salvador Muy grande Y A los 14 años A mi me encantaba Era la iglesia Me escapaba Y mi mamá decía ¿Dónde está este niño? Y el hermano le decía Hermano Juan Se llama el hermanito Le decía ¿Se va a ir conmigo a la iglesia? Está bien Pues llévese Le decía mi mamá Entonces yo siempre Andaba con mi Con mi camisa rota Y mi corbata ahí de lado Pero que en la Biblia En la mano Y andaba evangelizando De 7 años Teníamos grupo en la casa Y empezamos Y a mí me gustaba mucho eso Porque yo decía Que sentía algo Que venía del cielo Como que agua me caía Decía yo a mi mamá Y mi mamá decía Bueno mi hijo Está bien Pero usted sigue así Portándose bien Por ella feliz ¿Verdad? Pero una cosa Que me marcó mucho Fue cuando a los 14 años Yo jugaba a fútbol Y iba a la iglesia Y estudiaba Mi tío me dice O juega a fútbol O vas a la iglesia Por las dos No las puedes hacer O te enfocas en el fútbol Y lo haces bien O te enfocas en la iglesia Y lo haces bien Entonces ahí es donde me quedé Ya comenzó a haber una división Ahí está Ahí entendí De que no Para mí No se podía jugar fútbol Y ir a la iglesia Porque yo miraba Como un ídolo a mi tío Una persona que ya Sobresalía muchísimo En El Salvador Y en Latinoamérica Y decía Yo quiero ser como él Entonces Ahí hubo una cosa Después de jugar En selecciones En liga mayor De jugar aquí en Estados Unidos En equipos profesionales Hubo un punto Donde me marcó Y recuerdo que me dice Pero lo que hagas Me dijo Le vas a agregar Tres elementos Y cuáles son Y esto Si quiero que lo escuchen bien Tres elementos Que van a llegar a tu vida Pasión Dedicación Y práctica Pasión Dedicación Y práctica Me dijo Si no haces eso Si vas a servir a Dios Sírvele bien Me dijo Entrega total Dedícate a él Evangeliza Gana almas para Cristo Pero te dedicas bien Que seas un discípulo de verdadero Verdadero Sin reserva Sin reserva Y si vas a jugar fútbol Me dijo Dedícate a 100% a fútbol Pero mediocres Yo no quiero Me dijo Entendí esa palabra Y dije Entonces mediocres Hacer las cosas a medias Y cuando me dice esto Empieza a combinar Y a ver textos bíblicos Y pues ¿Qué dice la Biblia? Amar a ese Señor tuyo Con todo tu corazón Esa es una pasión grande Con toda tu alma Y con toda tu mente ¿No? Y entendí que la pasión Es La verdadera pasión No está en el deporte Ni está en las cosas de afuera Está en servir a Dios La verdadera dedicación No está en entrenar Y ser el mejor atleta Quererse comer el mundo En pedazos Sino que está En dedicarse a leer la Biblia En meterse con Dios En ayuno En oración En estudiar En prepararse Para salvar almas Porque ¿De qué le sirve al hombre Ganar el mundo Si perdiera su alma? Así es Y número tres Práctica Salir allá afuera Porque no solo es púlpito Para la gente Eso Es bien importante entenderlo Que no solamente son tarimas También allá afuera Hay homeless También allá afuera Hay drogadictos Allá afuera también hay gente Que necesita Hospitales Gente que ha sido maltratada Y todo eso es bien importante Y otra cosa más Amar al prójimo Jesús vino bien claro Y dijo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y esa es una parte Que entendí tan fuerte Y eso lo digo a los jóvenes Amen Como nunca han amado Pero primero amen a Dios Así es Y eso es bien importante A padres Si vas a ver un partido de fútbol Hoy en día La tecnología está bien avanzada Graba ese partido Pero no faltes a la iglesia Grábenlos Así es Pero no permitas Que tu hijo falte a la iglesia Porque estás cometiendo un error Y tú Madre Apoya a tu papá A tu hijo Y vayas a la iglesia Que a veces la mujer es más Mete más presión Que el papá O el hijo Pero no faltan a la iglesia Porque Dios Quiere tratar Con la familia Lo más importante Es servir en familia A Cristo Así es Toma un minuto Un minuto nada más Y háblanos Cómo fue el resultado La consecuencia De escoger El lado de fútbol Que básicamente Terminaste En un capítulo Bastante oscuro ¿Cómo fue? La consecuencia Fue Tener Lesiones fuertes Terminar mi carrera A punto de firmar Un contrato Bastante Que me iba a volver Más loco De lo que ya estaba Y otro Caer En la cárcel Fue donde conocí Tu libro Por cierto Y gracias Y ahora me doy Una gran bendición De haberte conocido Y estar contigo Muchas veces Y De sobrevivir a mi madre Que le dije Recuerdo Sabes que le dije Sabes que mamá No te metas En lo que no te importa Haberle dicho eso A mi madre Me causó Una gran Perdón Una Se puede hacer Una gran maldición Porque Una consecuencia Una consecuencia Muy fuerte Y entendí Que hay que respetar A padre y madre Para que le vaya bien En la vida a uno William ¿Qué recomiendas A la persona Que está escuchando Que tal vez Se encuentra En el mismo lugar O tal vez Está sufriendo Con lo mismo Tal vez Ya quieres dirigirte Hacia los padres O hacia los jóvenes ¿Qué palabra Tiene en el corazón Para aquellas personas Que necesitan Ya escoger Eligir El camino de Dios Con mi experiencia Te voy a decir una cosa Escoge Servir a Dios primero Porque la Biblia Es bien clara Y dice En Mateo 6.33 Buscar primeramente Reino de Dios Y su justicia Que quiere decir Que sirvamos a Dios primero Y la carrera de fútbol Él te la va a dar Por añadidura Porque eso solo es un talento Una habilidad Y a ti padre Enfócate En llevar a tu hijo A la escuela En dedicarle tiempo De calidad En unión a la familia Pero en amor a Dios Y no pongas En primer lugar El fútbol Y pongas En segundo lugar A la iglesia Porque primero Es la iglesia Y servir a Dios Porque muchas veces La gente se podrá Ir de la iglesia Y eso no importa Lo importante Es que no te vayas De la presencia de Dios Así es Amigos Si has llegado A la conclusión De que necesitas Un cambio Tal vez el Señor No es parte De tu vida Sabes que Cuando hablamos De las cosas En la familia Ya podemos hablar Del fútbol Estamos hablando De pasatiempos Estamos hablando De muchas cosas Pero cuando realmente Uno se pregunta Si Dios Verdaderamente Es la parte Más céntrica En mi corazón En mi vida En nuestra familia La respuesta Es un no Definitivamente no Entonces puedes cambiar eso Y si lo cambias Para el bien El Señor Te va a bendecir Te va a dar El don de salvación Y vas a recibir Vida en abundancia Pero a menos que Cristo Sea A menos que Cristo Sea La parte más importante En tu vida Escuche bien Nunca vas a lograr Tu máximo potencial Ni en esta vida Ni en la vida eterna Así que yo termino hoy Te animo Llámenos con el fin De nacer de nuevo Con el fin De arrepentirte De pedirle al Señor Perdón Y poner a Cristo Como el Rey Y el Señor De tu vida De tu familia De tu hogar Llámenos El número es el 866-370-5483 De nuevo 866-370-5483 Una vez más 866-370-5483 O en México 01800-269-4441 La opción es el 6 El número 6 De nuevo en México 01800-269-4441 La opción 6 Y dentro de los Estados Unidos Una vez más 866-370-5483 Esperamos con grandes Con tremendas expectativas Por todo lo que Dios quiere Y puede hacer En tu vida Ahora William No sé si hay Un lugar O tal vez Una dirección En el internet Un número telefónico Donde la gente Puede localizarte Si tiene una pregunta O tal vez Se está pidiendo Un consejo O tal vez Tienes un evento Pero dile a la gente Que si quisiera Contactarte ¿Cuál sería La mejor forma La mejor forma sería Que marcaran Al 949-973-1551 949-973-1551 Ahí me van a localizar Y si no Va a ser otra persona Ahí atendiendo las llamadas Y le piden Que hable con William Arias Y se lo van a comunicar ¿Hay también Algo en Facebook? En Facebook está Arias William Live Sería Arias William Live Ahí me pueden contactar También Y pues lo más importante Verdad es Amar a Dios Y amar al prójimo Así es Muchísimas gracias William Para mí ha sido Un privilegio Como siempre lo es Y a la vez Es un privilegio Poder dirigirme Hacia ti Mi querido amado oyente Porque Dios te ama Tú eres la niña De sus ojos De nuevo yo soy Jason Fren William Arias Ha sido mi invitado De honor Y hasta la próxima Te deseo Que el Señor Te bendiga ricamente Libre Libre Radio Nueva Vida Presentó Por fin Soy libre Un programa con respuestas Para la vida Escúchelo nuevamente Mañana A esta misma hora Si desea una copia De este programa En CD Ordénelo Llamando al 1-800-717-6372 1-800-717-6372 Por fin Soy libre Por fin Soy libre